Amigas y amigas del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y aquí están las breves del Ángel. La mañanera hoy comenzó directamente con preguntas de los reporteros y rescatamos esto, mire, el presidente negó haber metido mano en los cambios suscitados en Radio Centro, dijo que no va a perjudicar a ningún medio de comunicación y que la libertad de prensa se va a garantizar siempre. También dijo que sigue la reestructuración del gobierno, ahora van a desaparecer los cargos de asesores, secretarios particulares y privados porque eran plazas que se les daban a los cuates, que se sigue limpiando Pemex y que va muy bien, que se detuvo la caída de la producción y que se ahorró un 30 por ciento por recorte de gastos de operación, que ya hay utilidades y se va a reestructurar la deuda. Cerró la conferencia Margarita Ríos, la jefa del SAT, quien expuso una investigación sobre cómo funcionan las facturas falsas y dijo que tiene que ver con evasión fiscal y lavado de dinero, que hay 8.204 empresas factureras y que emitieron 8 millones de facturas de 2014 a la fecha. El monto global, escuche, es de 1 billón 600 mil millones de pesos de defraudación fiscal. Esto es terrible y no debemos olvidarlo. Vea usted, en medio de escenas desgarradoras frente a madres, organizaciones sociales, el presidente y secretarios, Alejandro Encinas presentó el informe a tres meses de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El diagnóstico es una emergencia forense. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de personas desaparecidas o los cuerpos sin identificar rebasó hace mucho al gobierno y ya los estaban echando a fosas comunes sin más. Ahora se tienen que construir cinco institutos forenses regionales y 15 cementerios más. Es una inversión de más de 410 millones de pesos, nada más para empezar. Y esto nomás no mejora, escuche. De acuerdo al portal de datos abiertos de la Ciudad de México, el pasado mes de mayo fue el más violento registrado en la capital con 164 homicidios dolosos, o sea, un promedio de cinco personas asesinadas al día. Además, hubo 67 carpetas de investigación por violación, ocho casos diarios de robo a negocio con violencia, entre otros datos. Jesús Horta, recordemos, aseguró que hacia septiembre se vería la disminución de los delitos. Ojalá, porque el tiempo y la sangre siguen corriendo. Y en lo internacional, vea usted, Donald Trump anunció nuevas sanciones contra líderes de Irán como represalia por el derribo del dron la semana pasada. El decreto impide a dirigentes iraníes acceder a instrumentos financieros. Dijo Trump que es una respuesta fuerte y proporcional a las acciones cada vez más provocadoras de Irán. Sin duda, esto es menos malo que un bombardeo, ¿a poco no? Además, acuérdese usted que allá en Medio Oriente se anda vendiendo como Trump el justo. ¿Ahora por qué? Pues porque anda en campaña. Pero cerremos con una buena, ¿no? A ver qué le parece. Cuatro estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvieron el primer lugar en el concurso Blue Sky Competition Contest en Estados Unidos con su propuesta de una ciudad flotante construida en medio del océano completamente sustentable, es decir, con adecuados usos de energía, producción de alimentos, purificación de agua y sistemas de reciclaje. Superaron a universidades como la de Michigan, Bradley o la de Puerto Rico. Y es la primera ocasión en que una universidad mexicana obtiene este premio en este encuentro. Bien por la UNAM. Ahí están las breves del día. Síganos en nuestras redes sociales o para más información angelmetropolitano.com.mx